hola señor pato qué más y qué hace por acá por aquí de paseo en la ciudad de Ibagué y qué era lo que había por allí arriba también era un pato? era un pato también y por qué están aquí qué pasa? dos patos estamos en este momento pero tengan cuidado que los pueden atropellar sí hay que tener mucho cuidado gracias a mí me importa que eres protegeo ay no ma no sí escríbete este canal de animalito ahí entrevistas, ¿cierto? sí, entrevistas a los animalitos y todo ¿y cómo te llamas? tengo una sed, me llamo pato ¿pato? sí me llamo pato tengo una sed muy barraca ay pero no tengo agua lo siento bueno ya que leí bueno entonces envía saludos y despídete saludos a todos los seguidores de youtube ah bueno, suscríbete a tu canal ten cuidado adiós señora, gracias adiós chao adiós señora chao ay mira llegó tu mamá hola patico ¿te imaginaste que yo te iba a salvar la vida? sí me salvó la vida señora yo quería sí, era que tú volaste y te iban a agarrar para comerte sí, ¿quién? unos señores malos, entonces yo les caí y te quite hacia las malas ¿así? sí, amor me salvó la vida de ustedes señora Jacqueline sí, acá Cati sí, amor gracias niña mira que yo estoy alterada hartísimo y acá Cati pues lógicamente ella no respeta nada entonces voy a estar pendiente de ti Cati, Cati, Cati Cati, tu nueva hermana y Piqui, Roberto y Lala Estefanía también van a ser tus hermanos ¿bueno? bueno, sí entonces voy a hacer todo bastante provisional bueno, gracias porque te iban a... chao